3.15 minutos de la tarde, seguimos en nuestro punto de encuentro y a esta hora amigos queremos enlazarnos para conocer información importante de interés en materia económica petrolera de hidrocarburos en la reunión de la OPEP Plus, la declaración que sostuvo Venezuela al frente del vicepresidente sectorial para la economía de nuestro país, Tarek Elaizami, lo escuchamos. Buenas tardes a todos, saludamos a su excelencia, su alteza real, Abdulaziz Bin Salman, querido compañero, presidente de la reunión ministerial de la OPEP Plus, copresidente de la reunión ministerial, querido compañero Alexander Novak, viceprimer ministro de la Federación de Rusia, quiero también saludar al presidente de la conferencia de la OPEP, querido compañero, Pedro Diamantino Acevedo, ministro de recursos minerales e hidrocarburos de Angola, sus excelencias, colegas ministros y jefes de delegaciones de los países de la OPEP y no OPEP, querido hermano, su excelencia, secretario general de la OPEP, Mohamed Barquindo, a quien aprovecho para felicitarle por su ardua labor frente a la Secretaría General de la OPEP, distinguidos delegados, señoras y señores. Reciban un caluroso saludo en nombre del pueblo venezolano, del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y en el mío propio, en la celebración de esta decimacuarta reunión ministerial de la OPEP Plus. Aprovecho la ocasión para dar la bienvenida al nuevo ministro de Energía y Minas de Argelia, su excelencia, Mohamed Arkab, deseándole el mayor de los éxitos en el retorno de sus nuevas responsabilidades. Hoy, reunidos en la decimacuarta reunión ministerial de la OPEP Plus desde Venezuela, consideramos que a pesar que producto de las buenas decisiones tomadas en el marco de la declaración de cooperación, se observa una moderada recuperación para este año 2021, tanto de los precios del mercado como del drenaje de inventarios. Pero también debemos mencionar que la estabilidad de la demanda de petróleo sigue siendo muy frágil y está vinculada directamente con el control sanitario de la pandemia COVID-19. Por lo cual, invitamos a continuar tomando decisiones acertadas, sensatas y con conciencia de los tiempos que atravesamos. Hemos escuchado en todas las intervenciones que me antecedieron que seamos muy cautelosos y Venezuela coincide en ello. No caigamos en el optimismo exagerado al estimar o proyectar escenarios de oferta y suministro de petróleo de un mercado que sigue siendo incierto. Finalmente, destacamos que debemos sostener los ajustes graduales y mantenernos vigilantes, como lo hemos venido efectuando mes a mes, mediante el monitoreo desde el mecanismo virtuoso de la declaración de cooperación de la OPEP Plus, todo ello con el firme propósito de tomar acciones oportunas para asegurar una mayor y más perdurable estabilidad del mercado petrolero internacional y el equilibrio de la economía global. Muchas gracias. Salam Aleikum. Un gran abrazo desde Venezuela.